entonces operaciones tenemos dos tipos de operaciones vale cuando pensamos en programación tenemos que tener dos tipos de operaciones por un lado las aritméticas es decir las que nos van a devolver números numeritos y por otro lado los operadores booleanos las que nos van a devolver o true o false vale operadores que también se pueden lo vais a encontrar como operadores lógicos o no sé no sé muy bien cómo va la literatura por ahí pero es a ver este par de tipos de operadores vale entonces como hacemos sumas pues con el más cuando hacemos resta pues con el menos como utilizarías una calculadora pues de la misma manera que hasta aquí por ejemplo no el más el menos el multiplicar con el con el asterisco y el de dividir con la barrita vale sí vale bien el exponente en este caso a elevado a b es decir 2 elevado a 4 pues lo podéis hacer de esa manera vale más adelante veremos que hay otras utilidades vale que nos pueden simplificar esta bueno pueden simplificar si no nos entendemos con esta sintaxis no os preocupéis que tenemos otras herramientas vale el módulo esto es muy importante el módulo os acordáis de dividir o sea los que habéis estudiado os acordáis de dividir lo va a hacer la máquina suelo utilizar también dibujitos y cosas así vale porque esto a veces sobre todo en fases más incipientes como lo que importa más es el concepto y no tanto el el que suelo tirar también de dibujitos si no los entendéis o lo que sea me decís tío frenar el carro con esto y que no entiendo vale vamos a hacer una división por ejemplo 37 entre 7 vale y vamos a buscar el módulo de esto 37 entre 7 pues a ver el número que más se acerca 5 por 7 35 no entonces tendríamos 5 y aquí haríamos menos 35 vale 2 esto de aquí es lo que se llama el resto o el resultado de hacer 37 módulo 7 es igual a 2 vale ¿sí? ¿esto para qué es muy útil? pues para saber si un número por ejemplo es par o impar vale para saber si un número es par o impar lo que hacemos es por ejemplo un número impar cualquiera el 3 pues multiplico un 1 menos 1 por 2 menos 2 y aquí me queda 1 impar ¿vale? 3 módulo 2 es igual, igual, igual hago 1 comentario impar ¿vale? un número par cualquiera pues basta que termine pues basta que termine en un número par ¿vale? el 7.784 38 dividido entre 2 será lo que sea me da igual y yo sé que aquí será el resto será 0 ¿vale? por lo tanto podemos decir que el módulo es 77 77 8.438 módulo 2 es igual, igual, igual a 0 por lo cual es par ¿vale? yo soy un puto disléxico con el tema de even y odd en inglés ¿vale? sé que es par y sé que es impar pero a la hora de escribirlo es probable que lo mezcle ¿vale? o sea que me vais a ver cometer errores de este tipo ¿vale? pero no pasa nada el programa va a hacer lo que lo que nosotros nos esperamos con lo cual de aquí ¿con qué nos quedamos? sobre todo con el tema este del módulo ¿vale? con el operador este el operador este aquí ¿vale? y nos va a servir para discriminar si es par o impar par o impar por ejemplo ¿vale? pero también lo podemos utilizar en otras en otros contextos ¿vale? pero sobre todo me vais a ver utilizarlo con esto ¿vale? ¿sí? ¿alguna duda? y una raíz cuadrada ¿eh? vale sigamos el tema de lo que hemos dicho el módulo convertir un número en negativo basta que le pongamos el signo menos delante ¿vale? y le cambiamos el signo si ese valor ya es negativo pues entonces pasará positivo pero si es un valor positivo pasará a ser negativo ¿vale? un incremento ¿qué es un incremento? un incremento en este caso de una unidad cuando estemos trabajando con números enteros esto es la manera de hacer un incremento ¿vale? de la misma manera que podemos hacer un incremento podemos hacer un decremento con el menos menos ¿vale? y luego tendríais otras cosas que es el preincremento y el predecremento ¿vale? no os preocupéis porque en el nivel en el que estamos esto de aquí no va a tener incidente ¿vale? con lo cual tanto me da que escribáis un incremento con esto de esta manera que está de aquí ¿vale? ¿cómo escribiríamos un incremento? pues de hecho nosotros ya lo acabamos de hacer lo acabamos de hacer aquí en el en el código hemos hecho un incremento hemos incrementado lo que pasa es que en 10 ¿vale? ¿qué pasa si queremos incrementar sumarle 1 al precio de my object ¿vale? una manera sencilla de hacerlo sería uy va hacer esto de aquí ¿vale? al precio de my object capturo el precio que tengo actualmente y le sumo un 1 y lo almaceno de nuevo ¿vale? ¿vale? pero esta sintaxis es la misma que hacer my object vamos a hacerlo al revés vamos a hacerlo de esta otra manera my object punto price y tal y como hemos dicho que si únicamente queremos incrementar en 1 en este caso vamos a hacerlo vamos a hacerlo 2 porque os he dicho que trabajamos con números enteros entonces no nos quiero liar ahora con con los de coma flotante y con los y con los enteros con lo cual si queremos incrementar en una unidad las unidades valga la redundancia sería lo mismo que este de aquí esto que acabo de hacer ¿vale? también es bastante útil con el con el Visual Studio Code ¿vale? me veréis hacer también ediciones de bloque ¿vale? que es seleccionar varias partes del código y te pones a escribir y entonces aquello que estás escribiendo está escribiendo en los cursores en los que has seleccionado ¿vale? ya os buscaré a ver si hay alguna guía de shortcuts o utilidades con el Visual Studio Code ¿vale? pero esto va muy bien para ganar agilidad y no perder tanto tiempo en hostia tengo que editarlo aquí luego aquí luego aquí ¿vale? Pablo el más más este es una unidad ¿vale? por eso digo que es lo mismo que en este punto aquí en MyObjectUnits en este punto espera vamos a hacer una cosa si lo hacemos así en este punto MyObject.Units vale 2 ¿vale? cuando se evalúa el código este esto de aquí vale 2 más 1 3 con lo cual le asignamos el número 3 a Units dentro de MyObject ¿vale? el incremento es de una unidad con lo cual si nosotros hacemos este de aquí siempre estamos incrementando en una unidad ¿vale? con el más más no, sobre todo no duplica es decir no coge el valor que tiene y le suma el propio valor que tiene si no sería lo que tú estás comentando sería MyObject.Units es decir estaría multiplicando por 2 siempre el valor y esto no es que no funciona así ¿vale? el lenguaje funciona de esta manera si nosotros queremos hacer por ejemplo otra sintaxis pero no sé si lo tenemos por aquí si quisiéramos por ejemplo aquí escribir esto de otra manera el incrementar en 10 unidades por ejemplo el precio esto sería ¿vale? una manera de escribirlo es con el más igual 10 ¿vale? si quieres cambiar el lo que vas a incrementar el valor que quieres incrementar tienes que hacer esta operación de aquí en lugar de hacer un más más que va pegado ¿vale? este de aquí no se entiende el javascript no lo entiende esto sí entonces esta operación de aquí esto también está presente en otro lenguaje de programación ¿eh? más igual o sea una variable más igual lo que sea pues es ese lo que sea se le añade al valor de la variable actual ¿vale? es otro otro ejemplo ¿vale? ¿más dudas? no hago el caso dual de los decrementos porque al final es lo mismo ¿vale? lo único que con valores negativos ¿sí? ¿no? ¿sigo? venga con los operadores aritméticos ya más o menos ya lo tendríamos cubierto ¿qué pasa entonces con los valores con los operadores booleanos? ¿vale? lo que nos van a comparar es siempre o true o false ¿vale? ¿cómo hacemos una comparación del tipo and? es decir que esto sea cierto y esto sea cierto entonces será cierto ¿alguien sabe cómo funcionan las bases de la lógica computacional? ¿hay alguien que no sepa de lo que estoy hablando? ¿hay alguien que no sepa qué es un or o un xor o un and? no pasa nada ¿eh? o sea estáis aquí para no saber cosas y estoy yo para explicarlas ¿todo el mundo sabe cuál es el resultado de 1 and and 1 and and 0 and and 1 ¿vale? entonces sobre todo en el lenguaje en lenguaje de programación en este caso en javascript el 1 se interpreta como verdadero ¿vale? y el 0 como falso ¿vale? ¿sí? dejarme mirar aquí a ver bueno entonces sí más o menos ya lo tenemos claro ¿qué es el sí veo que no hay dudas ¿eh? entonces yo tiro millas con los operadores lógicos entonces tenemos que el i lo vamos a hacer con 2 and percent el o lo vamos a hacer con la pipe vertical es decir los que tengáis de nuevo el teclado español es el que está con el 1 ¿vale? la negación la hacemos con el signo de exclamación delante de la variable que estamos negando ¿vale? entonces aquí viene particularidades el igual que a igual que b ¿vale? entonces si nosotros tenemos un string cuyo valor es 4 y un entero cuyo valor es 4 esta comparación nos devuelve true ¿vale? igual de verdad que ¿vale? por decirlo de alguna manera cuando utilizamos 3 signos de comparación o sea 3 signos de igual cuando utilizamos 3 signos de igual no solamente estamos comparando el valor sino el tipo también ¿vale? cuando estamos utilizando 2 iguales estamos comparando el valor únicamente ¿vale? pero de nuevo si utilizamos 3 estamos comparando valor y tipo por lo tanto en valor coinciden aquí vale aquí veo que falta un igual en valor coinciden pero en tipo no porque en tipo uno es un string y el otro es un número ¿vale? ¿se entiende esto? ¿sí? vale el distinto que de la misma manera que antes teníamos dos iguales pues ahora tenemos una exclamación y un igual ¿vale? y en el caso de hacer un distinto comparando también los tipos lo hacemos con una exclamación y luego dos iguales ¿vale? no lo hagáis con dos exclamaciones y un igual ¿vale? quedaros con esto para hacer comparaciones el tipo mayor que pues con el con la dirección matemática del mayor que para hacer el mayor igual como no podemos escribir aquí el de esto debajo tenemos que escribir el mayor y a continuación un igual ¿vale? no lo escribáis al revés no hagáis igual mayor porque esto es otra otra otro elemento de sintaxis en javascript ¿vale? que lo veremos más adelante para hacer el menor pues el caso contrario y el menor o igual caso contrario ¿vale? ¿sí? de nuevo no hagáis igual y luego el menor ¿vale? siempre primero el mayor o el menor y luego el igual y luego el mayor Gracias por ver el video.